Creo que sigue por ahí Kilo, ¿qué sigue por ahí? ¡Quinta! 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 ¡No vale! ¡Quinta! ¡Hey! Si esa gente se pone a brincar yo me puedo brincar con quien está ahí abajo La próxima canción que aún te saben que es lo que viene, viene la demencia ¡Venida la demencia! Bueno, usted me tiene que encontrar que lo mejor de Carnaval es el Chimiquicia ¡Se tiene que grabar un mundo! ¡Arriba! Suave, 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 que estoy cambiando loco, estoy cambiando loco Eh, mamito ¿Tú estás consciente de que esa plena pueda hacer más desorden que eso, ah? ¿Tú estás consciente, ah? Ni este de Évalo puede hacer más desorden todavía Esta es la noche donde se va a formar la demencia Así que, levanta tu trago Levanta tu mano Levanta tu gorra Levanta tu suéter ¡Manda! ¡En el Pudal, la amigna en la Bay Area no hay quien fuerte! ¡Qué bueno, ma'venar! ¡Qué bueno, ma'venar! ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! 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 ¿Ustedes pueden hacer una demencia? ¡Vale! ¡Vale! Yo les preveía a ustedes que si ustedes brincaban y se portaban bien me iba a perder entre el público, brinco. ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas! ¿Para dónde? ¿Tú sabes qué es el humor? Usted no dice la palabra sucia. ¿Usted no queda encima de la palabra sucia? ¡Ahora!